El coqueto que esto sucedió en 2012, dos años después. Imagina que son las 5 de la mañana, en un día como cualquier otro. Necesitas usar el transporte público para llegar a una entrevista de trabajo. Llegas a la parada de la Ruta 2. Haces la parada, un microbus 066 se detiene y te subes. Pero te percatas que no hay nadie, solo están el chofer y tú. No notas nada extraño, pues dada la hora puede ser algo común. Le pongas con un billete de 100 hacia auditorio. Decides sentarte y minutos después el chofer se detiene a revisar la gasolina del vehículo. Te dice que algo va mal y que necesita ir a la gasolinería. El chofer te dice que tomes otro micro porque el suyo sigue fallando. Accedes a cambiarte pero quieres que te baje más adelante, pues muy grave error. Esta es la experiencia de una de las víctimas de El Coqueto. Antes de que el mismo le diga, ya valió madres, hija de tu pinche madre. No te pongas al pedo porque te voy a violar. Acto seguido, comienza a forcejear. La víctima se tropieza con un asiento y ambos caen al otro asiento. En el asiento, el chofer extrangula a la víctima dejándola inconsciente. Una vez inconsciente, la tira al piso y ahí comienza a abusar sexualmente de la mujer. Ella reacciona minutos después e intenta defenderse, pero el chofer de nuevo la extrangula. Él cree que en ese momento la mató, pero no fue así. El chofer vuelve al volante y va en busca de un lugar para tirar el cadáver. La mujer cuenta que cuando recuperó la conciencia se encontraba tirada en el microbus y logró captar que él mismo estaba dando vueltas y yendo a toda velocidad. Dice que decidió quedarse con los ojos cerrados para que el chofer no la matara. Después, el coqueto estaciona en un callejón oscuro de rincón verde, donde vuelve a violar a la mujer, pero esta vez analmente. Terminando el acto, le sube los pantalones y la deja tirada en un montón de tierra. El coqueto huye de la escena pensando que ya había asesinado a la mujer, creyendo que así no iba a ser inculpado de nada. Esto sucedió un 21 de junio de 2010, lamentablemente no se detuvo ahí. Ahora la Procuraduría General de Justicia compartió con la prensa los siguientes datos. La segunda víctima fue una mujer de 28 años el día 15 de julio, hallada muerta en Aucalpan de Juárez. La tercera fue una chica de 17 años, hallada en octubre del 2011 en la delegación Cuauhtémoc. La cuarta víctima, de la misma edad que la anterior, desaparece el 26 de noviembre y su cadáver es encontrada en Tultitlán, Estado de México. El coqueto en esta ocasión desconoce a esta víctima, ya que no encontró ninguna identificación con ella. Además de que dice que esta fue su segunda víctima en una confesión frente a cámara. Dice que después de violarla, busca entre sus cosas y se roba su celular Touch. Después de revisarla, se pone detrás y la chinea, es decir, la extrangula usando sus dos brazos. La quinta fue una joven de 22 años, desaparecida el 25 de diciembre, hallada el 26 en la carretera México-Querétaro. Según el chofer, esta fue su tercera víctima, confiesa que perpetró el crimen a las 11 o 12 de la noche. Además de violarla, la asesinó, por la misma razón que todas, por miedo a ser denunciado. De ella agarra su maleta y se queda con su teléfono, una chamarra de mezclilla, un pantalón, un mayo negro y una blusa tipo top, además de dos perfumes y una plancha de cabello. Todo esto para regalárselo a su esposa América, excepto el teléfono que empeñó por 500 pesos. Pero antes de continuar, tenemos que hablar un poco acerca del tal Coqueto. Poco se sabe de la vida de César Armando Librado Legorreta, a comparación de otros asesinos, prácticamente solo se sabe de su vida una vez iniciada su carrera criminal. Sabemos que este sujeto era un soberbio y tosco, pues siempre trataba de llamar la atención de las mujeres de una manera rudimentaria y elemental, como si con ello fuera capaz de cautivarlas. No obstante, en el fondo era un tipo de temperamento asqueroso. Uno de los choferes con los que trabajaba comentaba que se intentaba ser el agresivo o peleador, pero cuando alguien lo encaraba de verdad, éste se escudaba y retraía. También por propias palabras del asesino, sabemos que trabajó siempre de chofer, en la Ruta 27 por más de 10 años y en la Ruta 2, donde cometía sus crímenes según los trabajadores de la ruta solo llevaba unos meses. Es apodado el coqueto, pues ese era el nombre de la primera máquina con la que trabajó, identificándose con el mote. Además sabemos que al momento de su detención tenía 29 años. La sexta, una mujer de 18 años, fue asesinada el 31 del mismo mes y fue en contra del 1 de enero de 2012 en la avenida Constitución. Luego César confiesa lo que hizo con la que él reconoce como la cuarta víctima, la cual no especifica la fecha, pero dice que revisaba su bolsa, encontraba un celular Samsung Touch y otro Nokia viejito y su cartera con 700 pesos. Y narra que aplica la misma forma, se pone detrás de ella para decirle de cerca que está a punto de morir, inmediatamente horcándola. La séptima de edad desconocida es hallada en Tlanepantla, Estado de México. La octava fue una mujer de 34 años de edad, desaparece el 17 de enero, encontrada muerta el día siguiente, encontrada también en Tlanepantla. La Procuraduría General de Justicia presenta a todas estas víctimas y hace un mapeo de la ruta del asesino, coincidiendo perfectamente con su ruta laboral. El asesino fue detenido el 23 de febrero de 2012 por policías de la Ciudad de México, pero fue entregado a las autoridades del Estado de México y el criminal logró escapar. El día 27 de febrero, a las 3 de la mañana, confiesa que escapó de las oficinas de Tlanepantla, en el tercer piso, librándose de las esposas de manos y pies. Para zafarse de las manos, tronó un poco su dedo pulgar, para zafarse de los pies, algo similar, poniendo su pie en forma de punta, todo esto en menos de 10 minutos. Una vez liberado de esto, aprovechó el momento en el que presuntamente 3 guardias estaban dormidos para buscar y agarrar cables de computadoras y cargadores, para usarlos como herramientas para soportar su caída desde el tercer piso y huir. Una vez en la orilla de la ventana, comenta que sintió miedo, cuando creía que no iba a aguantar los cables la caída, y en ese momento se tropieza y cae. Los cables se rompen y tiene una caída libre hasta el suelo, donde queda gravemente herido, pero afuera de la prisión. Como estaba lastimado de los pies, se arrastra buscando a alguien que lo pueda ayudar. Una vez en la carretera, comenta que pedía auxilio. Hasta que un vehículo se detiene y le pregunta qué le pasó, a lo que él responde que lo atropellaron. César le dice que lo lleva a su casa y el automovilista le ayuda. El coqueto se fue a casa de su hermano, quien se negó a apoyarlo. Posteriormente fue a casa de su padre, quien también le negó el apoyo, aunque éste lo llevó a casa de su hermano, donde más tarde los policías lo detuvieron. Fue el padre del criminal quien acudió a las autoridades para denunciar a su hijo. Cuando los policías llegaron, el sujeto no se podía levantar, estaba vendado y sin pantalones, pues al escapar sufrió graves heridas. De su segunda aprehensión no logra escapar y el 4 de diciembre del 2012, el coqueto recibió una primera sentencia a 61 años de prisión, al ser encontrado culpable de violación y tentativa de homicidio. Días después, el 12 de diciembre de ese mismo año, un juez le dictó sentencia acumulada por 7 homicidios de 280 años de prisión, con lo que su condena se incrementó a 341 años. El juez aclaró que por tratarse de un proceso penal abreviado, el inculpado tiene derecho a la pena mínima en ningún otro beneficio, por lo que le dictó 40 años de prisión por cada uno, además de imponerle una indemnización por fallecimiento de más de 94 mil pesos por cada una de sus víctimas. El coqueto fue trasladado al penal Topo Chico, en Nuevo León, para cumplir su sentencia, pero como esa cárcel ya fue cerrada este año, la opinión pública ignora a dónde fue reubicado. Estuvo larga, estuvo larga. Estaba bastante larga, ahí me equivoqué un poquito con la información, fue cerrada el año pasado, no este año. ¿La de Topo Chico? Ajá. ¿Este qué año? ¿2021? 2021. Sí. Voy a empezar otra vez de Conspiranóico, la verdad, porque me llamó mucho la atención... Perdón por no creer en los medios. Ajá, perdón por no creer en los medios de comunicación. Y en la policía, ¿no? Bueno, en este caso todavía hay mucho material audiovisual. Me atrevo a decir que es uno que entra en el Top 3. Es que se fue hace 10 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.